Hola hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, en esta ocasión pues traigo una bonita recopilación de diseños de uñas vamos a encontrar diseños de uñas en acrílico, diseños de uñas para lo que son nuestras uñas naturales porque recuerden chicas que aunque nos guste poner nuestras uñas en acrílico, también es sano y recomendable el que ustedes dejen pues que sus uñas se recuperen, que vuelvan a tomar su textura chicas, así que pues para las personitas que ya han utilizado bastante tiempo las uñas en acrílico también les dejo algunos diseñitos que pueden realizar en sus uñas naturales y así cuidarlas un poquito chicas si tú por ejemplo eres de las personitas que te acabas de retirar alguna aplicación de uñas largas en acrílico y quieres utilizar uñas cortas, chicas yo te recomiendo que utilices las uñas en gelis ya que pues el gelis va a darle como una fuerza o una fortaleza más a nuestras uñitas chicas porque en realidad las que nos ponemos uñas en acrílico sabemos que nuestras uñas naturales después de una aplicación o de un retiro chicas quedan un poquito débiles, delgaditas, así que pues aquí te muestro algunas ideas para poder utilizar en tus uñas naturales y dejar que estas uñitas pues se vayan recuperando poquito a poquito chicas también es súper importante que si tú eres de las personitas que te dedicas a aplicar uñas trates de cuidar mucho lo que es la uña natural recuerda que no necesitas limar mucho nuestra uña natural solamente hay que abrir lo que son los canales de adherencia para así de esa manera pues nuestro acrílico se puede adherir más a la uña así que espero que les gusten estos diseños que compartimos que se animen a utilizar alguno de estos diseños muy bonitos vamos a ver como podemos observar en el video perdón, encontramos diseños súper sencillitos que puedes hacer tú solita en casa también vamos a encontrar algunos diseños que quizás si necesitemos que una persona experta en este mundo de las uñas pues no lo realice chicas pues si te gusta el contenido te invitamos a que formes parte de esta bonita familia que sigas disfrutando pues tenemos muchos videos de recopilaciones de diseños de uñas también encontrarás videos de moda y de tendencia pues de mi parte sería todo suscríbete, activa la campanita y nos escuchamos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!